Buenos días. ¿Qué es un acelerador cuántico? Un acelerador cuántico es cuando tú has limpiado el pasado y utilizas todo un mecanismo científico, tecnológico, espiritual y filosófico, como es el caso de Neuroalma, que es el acelerador cuántico y por excelencia de neuronas espirituales, y eso hace que todo se acelere. ¿Por qué se acelera todo? Todo se acelera porque cuando tú has trabajado el pasado o cuando le has hecho los exorcismos de Neuroalma, como no hay cola, como no hay nadie en la autopista, simple y llanamente estás solo. Por tal motivo llegas más rápido. Eso es Neuroalma. Una fórmula de acelerar los procesos de abundancia, de salud, de bondad, en línea general, acelera.